Hola, hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo unos bellos gráficos, son pequeños, estos son como para principiantes o bien para proyectos pequeños como guías, grecas, cenefas o bien para cuadros para mantel. Si los van a hacer con tela y tejido le pueden poner este tipo de gráficos pequeños y acá estamos viendo una hermosa ave que pueden hacerla en almohadones, le pueden poner otra encontrada en tres puntos y vean este bello colibrí también. Si gustan le pueden cambiar sus colores y vean esta bella rosa muy fácil con solo dos colores, verde y rojo y acá estamos viendo algo más colorido ya que lleva más tonos, lleva como cuatro o cinco y acá estamos viendo algo muy bonito que es navideño, una canasta con flores de pascua y estamos viendo acá una flor hermosa en tonos azules, la pueden hacer en tonos rosados y aquí estamos viendo este macetero con un tulipán bastante bello también, ahí le pueden combinar sus colores y estamos viendo acá un ramito como para guía o para greca y aquí estamos viendo algo muy sencillo con muy pocos colores, le pueden combinar ahí, ponerle varios y acá estamos viendo una flor que es como un lili, le pueden igual cambiar a amarillos o a rosados y vean estos bonitos y vean estos bonitos también chiquitos pero bonitos a poco no y aquí estamos viendo un ramilletito de flores más combinados, más colores y estos tres lilis también bastante bonitos ya que tiene varios colores, combinaciones y aquí estamos viendo uvas también bastante bellas a poco no y por aquí estamos viendo otro lili en color amarillo con colores más combinado, más matizado y aquí estamos viendo flores también muy matizadas en colores y pues bueno les traigo tips para todos los gustos y ya sea que ustedes quieran hacer algún gráfico con pocos colores o con más colores, más matizado y vean aquí tenemos unos chiles, unos limones, estos son para quien quiera trabajar por ejemplo cuadros para mantel de frutas y verduras, ya tengo también por ahí más gráficos en el canal en donde hay de frutas y verduras exclusivamente muchas opciones para que ustedes tengan y puedan recrear ustedes sus proyectos, vean que bonito corazón hermosas por acá tenemos un tucán, vean que bello, espero les estén agradando mis tips princesas y nos vemos en el próximo video, bye bye